El comité organizador del Maratón Mérida 2018 presentó la medalla y la playera que se usará en dicho evento, que se realizará el próximo 7 de enero en el marco del 476 aniversario de la Fundación de Mérida. La medalla en la parte delantera tendrá el monumento a la bandera y en la parte trasera el año 2018, en un lado y por el otro al Dios de los cielos, de la noche e inventor de la escritura. La playera en la palabra Mérida destaca algunos de los monumentos emblemáticos en la ciudad. Irmán Martínez Zapata, presidente del Comité Ciudadano del Maratón, informó que las carreras de 42, 21 y 10 kilómetros, así como la caminata de 3 kilómetros, se llevarán a cabo el 7 de enero a las 6.30 de la mañana y tendrán salida y meta en el monumento a la patria. Todas las competencias salen en el monumento y terminan en el monumento. Ese fue un énfasis especial que quisimos darle este año, no este año, desde el año pasado, para que uno de los emblemas más importantes que tiene nuestra ciudad, pues sea nuestro punto de reunión y sobre todo el Paseo de Montejo, que es el más emblemático, la calle más emblemática de la ciudad. La Ruta 21 me gusta mucho, sobre todo porque está muy concentrada en todo lo que es Cupules, Colón, Itzaes y Centro Histórico. Pasa por muchísimos barrios, tanto el medio como el maratón completo, pues podemos hablar de que pasa por Itzimna, Altabrisa, Montecristo, Agarra todo, Prolongación de Montejo, Villa La Hacienda, García Ginerés y los barrios de Santiago, Santa Lucía, Ermita, San Juan, Santana. Entonces creo que es una ruta muy bonita, muy emblemática. Recordó que el año pasado se tuvo una participación de 3.118 participantes y este año se espera superar esa cifra. Dijo que en esta edición se implementó el concepto empresarial que tiene como objetivo incentivar a las empresas para fomentar en sus empleados y colaboradores estilos de vida saludables. También se tendrá una carrera con causa para beneficio de cuatro asociaciones, BIFAC, Hombre en el Espejo, Cedidown y Club Especial a Yelem. En el marco de esta carrera se llevará a cabo una Expo Deportiva Marathon 2018 el sábado 6 de enero en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Siglo XXI, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en donde se entregarán los kits a los corredores participantes. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Elquina Vazelis, Notivision.